de la información y cuartar la libertad de expresión de los pescocanos. Grupo Integración, representado por el ingeniero Juventino Larriba Carrera, manifestamos y reiteramos nuestro total y absoluto apoyo a la licenciada Josefina Vázquez Mota. ¡Gracias! Candidata a la Gobernatura del Estado de México por el Partido Acción Nacional. Manifiesto y responsabilizo, haciendo de carácter público, que cualquier atentado físico, psicológico o moral a mi persona, familia y grupo social, que represento a los dirigentes y miembros del Partido Político Morena. No le importó nuestro trabajo, porque este equipo trabajó al lado de quien fue alcaldesa y trabajamos, como lo sé, con honestidad, con compromiso, con amor y con pasión. Y trabajaron en proyectos diversos, proyectos comunitarios, proyectos vinculados a los recursos naturales, a la cultura, a los jóvenes, a la inclusión. Y finalmente me dijo el ingeniero, todo ese trabajo que hicimos fue ignorado, porque a la profesora y a ese equipo no le importó, porque lo que les importa son otros propósitos. Y hoy sabemos muy bien qué es lo que sí le importa a Morena. Y a Morena lo que le importa es dinero, a Morena lo que le importa es aliarse con quien sea, aunque días antes o años antes, el líder verdadero y el patrón verdadero de la candidata de Morena haya sostenido aquí en el Estado de México que un solo encuentro con el Maester Gordillo tiraría a pedazos su dignidad. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Me voy a permitir dar lectura al documento, a la carta de renuncia del equipo Integración Texcoco. ¡Telémonos! ¡Telémonos! Al Partido Morena. Comité Ejecutivo Municipal del Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena. Presente, el C. Juventino Larriva Carrera, titular del Grupo Integración en uso de mis derechos y libertades políticas plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes y reglamentos de la materia. Por medio del presente ocurso, me permito enviarle mi renuncia categórica y con carácter de irrevocable, así como la de mi equipo completo de trabajo. Y con carácter se han encontrado, hoy son socios y lo último que les importa, tiene razón usted, ingeniero, y este grupo extraordinario, son los valores y las convicciones. No, ellos están más ocupados en esos cheques de Delfina que no puede ni podrá explicar. ¿Cómo explicar que le quitó el 10% del salario a todos sus colaboradores para depositarlos en una cuenta personal? ¿Cómo explicar que ese fondo de ahorro lo llevó a la cuenta personal del hermano de Eugenio? ¿Cómo explicar ahora que fue penoso para mí en el segundo debate, cuando ella se definió como maestrita? No, yo tengo un enorme respeto por las maestras y los maestros, porque la palabra maestra y maestro es sinónimo de sabiduría y también de grandeza. Hoy vengo a este grupo de integración a darle las gracias, a ponerme a su...